Vendo Suran 2013 y Motion, Highline, 51.000 kilómetros, única mano, 358-4299-851. Vamos a pasar el día a Miramar. Visita al Hotel Viena y paseo en barco pirata. Recibimos todas las tarjetas. Boulevard Roca 515. Agata, vidente, mentalista, amarres, unión de pareja con nombre o foto, jamás fallo. WhatsApp 3-548-40-0335. Poda y tala de árboles, mantenimiento de grandes parques, trabajos en ciudad y campo, 358-4872-007. Alfa Romeo Giulietta 1.4, 170 caballos, turbo, automático, 60.000 kilómetros, 358-4299-856. Vendo o permuto BMW X3 3.0, diesel, full, financio, 358-4223-969. Merlo, especial día del padre. Tres días, dos noches, pensión completa. Hotel con pileta climatizada. Boulevard Roca 515. Vendo Peugeot 308-HDi-Felin, 2014, permuto y financio, 358-4223-969. Tenemos el regalo que más le gusta a papá. Combos presentados con los mejores fiambres y quesos, 358-4359-519. Vendo Peugeot Expert 2013, HDI 5 asientos, o permuto y financio, 358-4223-969. Solicitamos personal para cuidados de enfermos o adultos mayores, conocimiento y disponibilidad horaria, 358-484-1004. Vendo Santero Stayway, año 2012, full, o permuto y financio, 358-4223-969. Dueño vende casa a 11 cuadras de la plaza, dos dormitorios, comedor, garage, patio, 358-4317-870. Vendo o permuto, Renault Duster 1.6, modelo 2016, financio, 358-4223-969. Para ventas, alquileres, administraciones y campos, Evaristi y negocios inmobiliarios. Suipacha 202-358-4384-405. Citroën C4, HDI, full, 104.000 kilómetros, único dueño, financio, 358-4223-969. Doctor Hernández Aita, médico naturista, atiende en Río Cuarto, del 19 hasta el 23 de junio. Turnos, desde un celular, al 11-547-50-000. Vendo Volkswagen Bora TDI, año 2008, full, o permuto y financio, 358-4223-969. Internet gratis, sin límite. Adquirí tu kit de conexión al WhatsApp 358-4209-534. Río Sex Shop, Maipú 1915. 26 años de trayectoria, absoluta discreción. Visítenos en la página, en Instagram o en el local. Envíos a domicilio. Vendo Peugeot Paraner, año 2022, solo 6.000 kilómetros, 5 asientos, doble puerta lateral, 358-4223-969. Llegó Acupuntura Láser a Río Cuarto. Consulta nuestros tratamientos sin dolor, sin agujas. Llama al 358-4905-779. Casa Blanco, el stock más grande para artefactos a gas, calefactores, cocinas, calefones, termotanques. Boulevard Roca, 563. Vendo S10-2016, LS, o permuto y financio. Teléfono 358-4223-969. Realizamos pinturas y refacciones internas de casas y oficinas. Responsabilidad y prolijidad. 358-5144-038. Cachorros Bulldog francés. Papeles de pedigree, microchip y plan sanitario al día. Comunicarse al 358-4317-877. Vendogol Tren 2020, solo con 16.000 kilómetros. Opermuto y financio. 358-4223-969. Poda en altura. Extracciones. Limpieza de terrenos. Cercos perimetrales. Viajamos a cualquier punto del país. 358-4329-199. Arranca el mes de papá y él se merece lo mejor. Pedí a Credil y llévate un préstamo en el acto, en cuotas fijas y con muy pocos requisitos. Llama al 0810-122-7373. Realizamos trabajos de movimiento de suelos, zanjeos, demoliciones, limpieza de terrenos y alquiler de obradores. Agufa 358-4181-764. Berlín. Alquila salón para eventos, cumpleaños, reuniones familiares, calefaccionado. Teléfono 358-4123-119. Vendo fondo de comercio por no poder atender. Ferretería y polirubro. Excelente ubicación. 358-4204-385. Candelaria. Préstamos a jubilados nacionales hasta 200.000 pesos en cuotas fijas. 358-50-27-667. Vendo o permuto casa con departamento interno en Banda Norte. Recibo vehículo. Todos los servicios. 358-154-262-121. Vendo casa dos habitaciones. Terreno de 10 por 30. Excelente ubicación. 358-48-38-636. En salud y préstamos, siempre la mejor opción. Planes aptos para todo público. WhatsApp 358-50-68-429. Vende, compra, alquila o contratá en toda Argentina. Con Telediario Federal y Guía de Negocios. Publicidad desde el lugar en que vivís. Y tu aviso recorrerá el país en la pantalla de la televisión más federal. Guía de Negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratá llamando o por WhatsApp al 358-4414-088. O entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar